qué tal amigos cómo les va soy juan de ávila hoy es sábado 13 de enero de 2018 hoy es el quinto tanque que vamos a echar en cosco entonces bueno vamos a ir obviamente a comprar un café primero después vamos a ir al cosco echar gasolina y vamos a ver cómo nos fue con el rendimiento de esta semana acompáñenme y y y y y ya llegamos entonces vamos a ver cómo nos va nos dicen que nos pasamos en la bomba de hasta adelante bueno ya estamos aquí vamos a ver aquí el tanque aquí está la fecha aquí estas son las tres rayitas hoy es 13 de enero de 2018 y avanzamos 300 kilómetros punto 4 entonces bueno vamos a echar gasolina listo ya se llenó y aquí está el ticket le cupieron cuántos litros 28 litros de sí 28 litros entonces bueno vamos a hacer la cuenta ahorita con fuelio en android y con road trip en ios listo aquí está los números de hoy fueron recorrimos 300 kilómetros consumimos 28 litros cada litro nos costó 18 punto 226 acuérdense que el precio aquí es un poquito más barato si tienes membresía entonces el resultado fue de 10 punto 71 kilómetros por litro bajo un poquito referente al de la semana pasada que era de 11 punto 28 kilómetros por litros alguien ahí la semana pasada me comentó que los rendimientos subían porque eran vacaciones entonces porque el carro pues está menos tiempo parado en los semáforos y cosas y porque hay menos tráfico entonces pues sí puede ser que sí sea cierto porque ahora volvió a bajar a 10 punto 71 pero siempre se ha mantenido arriba de 10 entonces bueno este fue el quinto tanque nos faltan otros 5 para terminar la comparación con chevron y obviamente con pemex lo que sí les digo es que tanto cosco hasta ahorita como chevron en todos sus experimentos de los 10 tanques se llevan de calle a pemex amigos muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el que sigue hasta luego y 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